Ponga, no sé, esta controversia entre Tini Stoesel y Axel, yo muy claro no la tengo. No, pero no es una controversia, es una manito. Se lo ve como, sí, sobador. Es una mano. Ya sé, pero eso generó, aparentemente, yo no digo le metía una controversia, la mano generó, aparentemente. Pongamos picado de varios medios locutados el planteo sobre la incomodidad en varios momentos de Tini Stoesel. Es verdad. Puede pasar, la nena está de novio, pone, pone, está de novio, y yo estamos, gracias por el martirio de verlo. Viste que algunos dicen así. Y yo me pongo incómoda, ¿no? Y por ahí, viste, el pibe, no sabemos, pero puede ser una posibilidad. La cara de ella. ¿Qué tocaba ese Axel? ¿Puede pasar o no? Puede pasar, sí. Bueno, usar todos los momentos bien destacados en dos videos donde en uno ella le corre el hombro cuando la toca y en otro le da la espalda y se aleja. También al tenerlo cerca, se la ve mirando para abajo como con terror. Es verdad. Poner también descargo de Axel, donde dice que no pasó nada y pone una cosa. Bueno, perdóname. Armó revuelo en las redes. Ella tiene una imagen de perfecta, de chica divina, de chica que no la toca a nadie en el mundo. Está de novio con Sebastián Yatra. Las propias empresas te dicen, no te dejes tocar por ningún hombre en público. ¿Quién dice eso? De contrato. Está en contrato. Pero es la época de Luguita y todo el orden. Las nenas de Disney no pueden besarse con cualquiera. Mirá, ahí está. ¿Se ve la mano o vamos a llamarlo en el informe? El informe este es esclarecedor. Mirá. A ver. Un extraño episodio protagonizado por dos ídolos teenagers en la presentación del Festival Únicos de España llamó poderosamente la atención este fin de semana, doña. Le cuento. La popular cantante Tini Stoessel vivió un largo momento de incomodidad ante las cámaras junto a su colega Axel sin motivo aparente. ¿Será que en la recepción sirvieron nachos y el pibe se quiso limpiar la mano en el pelo de la chica? Fíjate. ¿Qué pasó con Tini Stoessel y Axel? ¿Usted sabe qué pasó? Escándalo total. Chocaron dos putos en roles. Mientras habla Lali se ve como de una forma muy sutil Tini Stoessel usa su mano para quitarse del hombro presuntamente la mano de Axel. No tan sutil te diría. Lo repito porque vale la pena. Y bueno, vamos a cantar en cada uno una canción en solitario y también a dúos con artistas de España. Así que bueno, la música una vez más demuestra como sana y como hermana a los diferentes artistas, que es un idioma global. Mirá cómo pasa el trapo. Mirá. Esas manos saben agarrar tubos. Fíjate. Quiero vija, quiero vija, quiero vija. Mirá, mirá. Estás re loco, amigo. Mirá, mirá, ¿ves? Ahí está. ¿Viste? Muy sutilmente. La tiene súper clara Tini, como hizo para sacarse la mano encima. Y mirá cómo se gira y se... ¿Viste? El fin de semana fue trending topic, las redes sociales. La gente lo subió. Nunca en los siete años que sigo a Tini la vi tan incómoda como hoy en la entrevista con Axel y por lo que leo no soy la única. Ahí abraza Axel a Tini. Y a Luciano. Y sutilmente le corre la mano. Hay una cuestión de aversión y antipatía, te diría, entre los dos. Muy fuerte. Detrás de eso hay un mensaje. Hay todo un mensaje. ¿Costín? Detrás de eso hay un mensaje. Hay todo un mensaje. ¿Qué es un mensaje? Mira. Mira la pobrecita. Muy incómoda. ¿Qué hace así con el pelo? Está desesperado. Estás a cariño. Ellos fueron compañeros de trabajo en la voz argentina. En las caras también. Los periodistas en el medio sabemos perfectamente cuál es el mensaje, cuál es la alegoría, el símbolo detrás de ese gesto displicente. Por parte de Tini a Axel. Todos lo sabemos. O sea, ya él... Todos lo sabemos. A ver, vos decís que es por una vivencia proga, Tommy, o por esto que supuestamente se sabe que pasa. Tengo el culo lleno de preguntas. No sé si tuvo una vivencia, pero ella me parece que recoge el guante. No entiendo. Tengo una cuestión que está subyacente, que creo que en cualquier momento va a saltar. Va a salir a la luz. Y yo no creo que sea porque se sentía incómoda, sino porque creo que Sebastián Yatra es muy celoso. Sí, 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 perdón. Esto es información. Hijo de puta, acagüete. No la toques. Sandra, te da cuenta. No quiere que la toques. No la toques. Sandra, te da cuenta. No quiere que la toques. Y para echar por tierra las locas teorías que se tejieron sobre la mano querendona de Axel, el propio artista salió a responder con este llamativo posteo. Ay, Axel, para mí que con esto la estropeaste más, ¿eh? Escuchen, escuchen. Esta es la respuesta de Axel. Sí. La respuesta de Axel por todo lo que le dijeron. Digo, con esta hermosa foto me despido hoy. Dos hermosas personas que adoro, admiro y sobre todo respeto profundamente. Y para todos los que ven cosas inexistentes y hablan pavadas, nunca se olviden que lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro Chaucito. Besitos, besitos a todos. Que nada se guarda, que todo te brinda. Que nada se guarda, que todo te brinda. Estamos esperando pacientemente a que caiga un grupo de muchachos, entre los cuales está Facundo Arana, Guillermo Andino, Axel, nada, viste, fotos de una orgía con gente de todas las nacionalidades, y el tipo pegándole al reportero gráfico, un escándalo maradoniano de los años 90. Pues los estamos en... Por eso, un poquitín, en el fondo nos gusta. ¿Vos qué opinás, querida? No, yo digo que sacá la mano, loco. Un poquito acá, otro poquito en el pelo, otro poquito en el cuello. Pará, Axel. Ay, pará, Ani. Es solamente una... Lo está tocando fraternalmente. ¿Qué fraternalmente? Pará. ¿Qué fraternalmente? Tampoco exageremos. Lo que le molestaba es que el tipo o no le cae bien o el novio es celoso. Mirá, en todo caso la mano estaba de más. Depende de la persona. A mí hay noches que Magdalena y me dicen, yo necesito que me abrace. Claro. O no, Ale. Sí. Esto, esto, cuando le hago así. Y Edith. Edith también. ¿Por qué? Porque nada, que es como contención, como una cosa casi, te diría que paternal. Por supuesto. ¿Paternal? ¿No será mejor fraternal que decir lo que...? No sé si decir lo que pienso o no decirlo. Decirlo. Yo no lo diría. Yo no lo diría. Yo no lo diría. Yo no lo diría. Para que vos estés dudando, yo no lo diría. Mejor no lo digo. Te quiero cuidar la carrera. Gracias. La gente tiene que dudar más. Mejor no lo digo porque los conozco a todos. Mucho. Mucho. Y entonces... Yo lo único que me pregunto es una cosa. Si Axel era consciente de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué significa? Si Axel no era consciente porque le estaba poniendo la mano inocentemente, Tini lo estaba psicopateando. Tini. Si Axel no era consciente. Si Axel le ponía la mano ingenuamente, ¿no es cierto? La otra sobredimensiona lo que estaba pasando. La mano muertita. Porque no había mala intención. No, Gabriel. Si Axel lo sabía y así todo le ponía la mano, está muy bien lo que ella tiene. Yo te digo una cosa ahora, señor. La mano muerta no es inocente. Nosotros tenemos un grupo donde somos de abrazarnos, de tocarnos y no hay ningún problema. Ahora, el hombre tiene que registrar esas cosas. Y yo sé que Ale está saliendo con alguien hace un par de meses y registré, porque lo contó, seguramente lo contó, que el novio es bravo, es un amor de persona pero es muy celoso. Yo en público ni la toco cuando le hablo. El hombre tiene que registrar esas cosas. No, igual no está bueno tener un... Si es que tiene un novio muy celoso, bueno. Si es que... No es así. Chatra es un divino total, no me parece que sea el caso. Sebastián Chatra, el novio de Tini. Esto es un bombón, una bomba. ¿Y vos de dónde lo conocés? Una bomba... Yo lo coloco a todo, querida. Es una bomba colombiana, el pibe no creo que sea. De la tele lo conoces. No. Nunca en tu vida lo viste en persona. ¡Cállate la boca! Es buena persona porque es lindo. Pasa los discos a la mañana y ya crees que son... No, vienen a la radio, los conozco los míos, son todos... No importa lo que tú me tienes, mentirosa. Mentirosa. Se va a ser ya, traes una de las canciones. Quizás a lo mejor Axel quiso rapiñar un poco más un móvil. Voy por ese lado. Ah, por una manera. Voy por ese lado yo. Bueno.